En un mundo que constantemente evoluciona hacia la igualdad, es esencial que todos los géneros participen activamente en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Y el feminismo tiene mucho que ver en esto, tanto para hombres como para mujeres. Estás pensando, ¿escuché feminismo? Probablemente esto no es para mí. Pues déjame decirte que tanto hombres como mujeres nos vemos afectados por la desigualdad de género. Sí, todos y todas tenemos un rol activo que cumplir frente a la equidad y nadie puede estar fuera de este debate. Hola, soy Claudia Palacios, periodista, columnista, escritora, magíster en género. En este curso recorreremos una ruta de cinco pasos para que inicies un papel activo en la construcción de una sociedad más equitativa. Solo aquí, en Bookplay.